Buenas señales para la economía argentina. Claro, esto fue lo que mencionó el mandatario nacional porque expuso durante la primera sesión plenaria y fue allí donde aseguró que hay buenas noticias sobre el rumbo de la economía. Dice, estamos en camino de alcanzar la meta de equilibrio fiscal y empezando a dejar atrás la recesión. En su primera intervención durante la cumbre del G20, que se celebra en Japón, el presidente argentino Macri aseguró ante los líderes de Estado que la economía de este país comenzó a dar signos de leve mejoría y agradeció el amplio apoyo de la comunidad internacional a su gestión. A esto agregó que, bueno, después de un 2018 difícil, hay buenas noticias. Este año estamos en camino de alcanzar la meta de equilibrio fiscal, lo que mencionábamos recién, lo que implica una reducción del déficit en cinco puntos del Producto Bruto Interno en cuatro años. Además, las exportaciones crecerán a dos dígitos este año por primera vez desde el 2011. Otra de las cosas que señaló el presidente. Además, agregó Macri que la acción mancomunada de las naciones nos coloca en la mejor posición para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, en especial el de lograr un crecimiento inclusivo. Ese es nuestro objetivo primordial. Sobre ello Macri, sigamos trabajando para construir un futuro colectivo que sea a la vez equitativo y sostenible. Bueno, ahí está el presidente en esta cumbre del G20, donde puso mucho énfasis en esto de que hay muy buenas noticias para la economía argentina.